Colombianos en el uribismo siguen agarrados pero de una forma en que el mismo Álvaro Uribe ya no sabe ni siquiera qué hacer con su partido centro democrático que le ha tocado salir públicamente a regañar a sus congresistas porque ya ni le hacen caso y ya no hay esa unión de bancada y del uribismo, el hundimiento de toda esta gente cada vez es más evidente y el desespero de Álvaro Uribe por intentar controlar a sus propios congresistas se deja ver en público por estas publicaciones que está haciendo el senador. Hace unos días se conoció que el Senado de la República por falta de quórum ayudó a que se hundiera un proyecto de ley de Gabriel Santos, congresista del Centro Democrático para reducir las vacaciones de los congresistas porque tienen prácticamente cuatro meses de vacaciones al año eso es una sinvergüenzura, pues se está promoviendo este señor, que no parece uribista a veces un proyecto de ley para reducir ese tipo de vacaciones. Es un proyecto que ha intentado de todas las formas desengavetar porque Jennifer Arias, también congresista del Centro Democrático, quiso engavetar hace algunos meses lograron que se desengavetara, lo promueve y resulta que todos estos congresistas por estar de vacaciones por estar en otras cosas, por no ir a trabajar todos hasta de la oposición, ayudaron a que se hundiera ese proyecto de ley. Antes de pasar a lo que sucedió con el uribismo, estos son los personajes que ayudaron a que se hundiera el proyecto de ley entre esos y a quienes debemos exigirle más, pues está el senador Gustavo Bolívar, está la gente que votó por Angélica Lozano que es una terrible política, Antonio Sanguino, bueno hubo varios, Velasco también de los liberales hubo varios de la oposición que ayudaron a que esto se hundiera, pero pues no nos sorprendemos de toda esta manada de sinvergüenzas que hacen parte de esto del partido conservador, este señor también, Barguil que ni siquiera va a trabajar gente del Centro Democrático, que por eso fue la piedra y la rabia de Uribe y el regaño público todos estos personajes ayudaron hasta el mismo Roy Barreras y salieron con excusas chimbas ay es que estaba almorzando, ay es que estaba atendiendo una reunión no, se les paga para que vayan a trabajar y deben estar trabajando cuando se estén votando este tipo de proyectos de ley entonces estos fueron los personajes, a raíz de eso apareció el ex senador e imputado Álvaro Uribe Vélez diciendo lo siguiente el partido queda mal con el hundimiento en el senado del proyecto de Gabriel Santos sobre el recorte del receso, el debate debió surtirse así para algunos el receso es oportunidad de trabajo con la comunidad perdón, así lo hice en mi vida de senador, fue lo que dijo este señor emputado, con rabia, decepcionado aparentemente porque sus congresistas ya no hacen caso y no quieren votar proyectos de ley como este tipo de proyectos que estaba promoviendo su propio congresista Gabriel Santos esto solo deja en evidencia cada vez esa destrucción del Centro Democrático porque el Centro Democrático tenía un pilar fundamental a hacer lo que diga Uribe Uribe daba las órdenes, todos seguían los planteamientos del ex senador e imputado Álvaro Uribe Vélez pero ya ni siquiera él está mandando en el Centro Democrático todos están agarrados, se están peleando entre ellos están como raticas dándose palo porque ven que la cosa está mal parada y que no pueden hacer nada para el 22 y que la gente no les quiere votar imagínense el desespero de todos ellos y el desastre en el que están y el hundimiento próximo del Centro Democrático que le toca salir a Álvaro Uribe, su jefe, su líder a regañarlos públicamente y a dejar en evidencia prácticamente confesando que el Centro Democrático está dividido y que ya ni le hacen caso a él que él es un cero a la izquierda, que es un personaje inservible en su partido claro porque todos se aprovecharon en el momento en que Uribe estaba en el top estaba arriba, tenía apoyo, buena popularidad todos llegaron ahí como raticas, a ver vamos a pescar acá y todos seguían sus órdenes y hacían lo que él decía y hacían todo y si Uribe decía algo pues ellos seguían pero como están viendo que Uribe ya no tiene los votos de antes ya no pueden rascar de ahí porque todos son politiqueros y ya Uribe está prácticamente hundido ya no le hacen caso, cada quien por su lado ya andan en su cuento increíble, pero bueno más que increíble eso es algo que se espera de ellos porque es su forma de actuar, es su forma de hacer política son personas rastreras cuando ven que la cosa está mal abandonan el barco como están haciendo con este señor e imagínense lo que se viene que lo dejen solo y los procesos empiecen a andar también esto, miren lo que se conoció el día 16 de diciembre enfrentamientos entre Gabriel Santos y gobierno por proyecto que reduce vacaciones de congresistas un nuevo enfrentamiento quedó evidenciado entre el representante de la cámara Gabriel Santos y el gobierno nacional por el proyecto que reducía las vacaciones el ministro del interior Daniel Palacios respondió luego de que el congresista insinuara que había algún interés del ejecutivo en que esta propuesta no pasara Palacios arremetió contra Santos a quien lo señaló de estar en el lugar equivocado por tener aval del centro democrático el representante Gabriel Santos debería demostrar eso él está muy acostumbrado a hacer campaña desde el centro democrático tener aval del centro democrático y criticar al centro democrático yo creo que de pronto el representante Gabriel Santos está en el lugar equivocado y ante eso pues Gabriel respondió yo entiendo que para un ministro del interior sea difícil manejar congresistas independientes cuando el trabajo de ellos sería más fácil si los tienen a todos arrodillados desafortunadamente estas son las cartas con las que le tocó jugar con un congreso independiente bueno eso de independiente no creo yo porque el congreso está más amañado por la mermelada del gobierno de Duque que de independiente no tiene nada con gente que está dispuesta a exigirle que hagan su trabajo de una manera decente que le den la cara a la opinión pública yo entiendo que él quisiera que nosotros nos tragáramos los sapos de los malos manejos que le han dado la política en el congreso desafortunadamente yo desde el congreso y el centro democrático voy a seguir exponiendo esas aberraciones hasta los congresistas del propio centro democrático revelando las aberraciones del gobierno y el gobierno emberracado con estos congresistas del uribismo así están las cosas en el centro democrático señoras y señores cada vez más hundidos hasta la misma Andrá Nieto uribista acérrima que hace parte de los supuestos periodistas de la revista Semana salió y dijo esto la actuación de los 11 senadores del centro democrático que se hicieron los locos ayer en contra del proyecto de aumentar sus periodos laborales es una vergüenza quedaron a la misma altura que pacto histórico y común es donde quedó el discurso de la defensa de la democracia así están todos estos personajes del uribismo desesperados dándose palo entre ellos el mismo uribismo atacando al gobierno el gobierno al uribismo la cosa está a chupar ¿cómo es que dicen? a pedir de boca algo así es un dicho muy coloquial para indicar lo que se viene el año entrante con toda esta gente si esto es ahora que faltan unos mesecitos para las elecciones imagínense un mes antes de las elecciones un mes ¿cómo van a estar agarrados y echándose no sé todo tipo de pullas de críticas de ataques mejor dicho esta gente está en un desespero increíble y a Uribe también desesperado regañándolos y viendo cómo se derrumba todo su castillo de naipes que ha construido durante tantos años colombianos hasta acá este vídeo gracias por ver nos vemos en el próximo adiós